Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de gameplay de Witcher 3, vamos a hacer misiones secundarias, seguiremos con misiones secundarias, la cuestión es que he dejado de la una en concreto, que era la de el más buscado de skills, ¿vale? y voy en busca de misiones secundarias, más que nada por el hecho de que es bastante difícil en el nivel en el que estoy, rechar contra un troll y contra un hombre lobo así, en este nivel en el que estoy, bueno, es un poco difícil, al menos para mí. Voy hacia el norte, para encontrar con una de las misiones que hay, para hacer, dicho esto sopla mucho viento, a ver si va a venir una tormenta, no, no tiene pinta. Voy hacia el norte, 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 voy hacia el ¡Ah, son carreras! Bueno, total. Es lo que me respeta. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer una carrera con nuestra gente. Me apunto. Geralt de Rivia, en Roach. Excelente, tu oponente. Déjame ver... Seamus Halt hacia Athos. Bueno. Veremos a ver que... Cómo sale. Quinto. Cuatro. Dos. Tres. ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 Podríamos hacer trampa ahí al campo otra vez, pero creo que no sería muy justo. Además tengo los puntos que tengo que pasar. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Se me está acabando el vigor! ¡Ay! ¡Me está acabando el vigor! ¡Ay! El derby memorial es terminado, el ganador es Geralt de Rivia, rodeando roche, gloria, a victor. Toma. No es malo, pero no deberíamos mentirnos. La competición fue casi estricta. ¿Puedo firmarte para otra? No. También luego. Oh, tengo para hacer carreras. Tengo aventuras. Qué simpáticos. No, me quedo con esta. Joder. Sí, toma. Bueno. Excelente. No vayas a cualquier lugar. Empezaremos. El Viscount va incognito, así que tengo que pedir por tu discreción. Bueno, pues nada. Con que corra bien con esto. Con que corra bien con esto. Con que corra bien con esto. Oh, la carrera es distinta. Oh, la carrera es distinta. Oh. Que me voy mirando el mapa. No, no. 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 no te dejaré pasar ooooh 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 a ver, espérate ahhh a ver que tenemos aquí forja vale claro, tome, me apunto ha ganado un apetite es el rojo negro de la familia pero aún no ha perdido una carrera así que ha visto como algo de un campeón local venga, una abeja negra que cabrón ahora está lloviendo no lo veo ni en el mapa ooooh que tormenta y la la a la la a las y si era nada esta vez esta es larga no tenemos que en esto voy por solo joder y tan solo mirad que queda dejado detrás bueno no lo espero total el final del derby de Erasmus Vagelbart es terminado el ganador es el gerold de Rivia rodeando de los ricos gloria a la victoria fantástica carrera congratulations una gran victoria que quiere montar de caballería superior pues nada seguimos aquí de carreras el ganador es el gerold de Rivia el ganador es el gerold de Rivia el ganador es el gerold de Rivia que le gustaría te felicitar el ganador es el gerold de Rivia Me he enterado de tu victoria en el derby de los Bellavut. Tanto talento no debería desperdiciarse. De hecho, hay que desarrollarlo. Y para asegurarse de que se desarrolla, hay que recompensarlo con Hanusia. Si te interesa el desarrollo o la recompensa, ven a Merve donde siempre. Véase. ¡Esto mucho! Vámonos. Tengo un vigor del caballo excelente. Pero excelente. Ahora. Ha aumentado unos cuantos. ¡Oh! ¡No! ¡No! Espera. A ver si puedo hacer viajar rápido. Acabaré antes. A ver dónde me lleva... Aquí. Vamos para allá. Puta. ¿Dónde está? ¡Scavuche! ¡Scavuche! ¿Dónde estás? ¡Uy! La gráfica va un poquito lenta. ¿A que me van a fallar otra vez? El viento aúlla. Pues nada. No sé. Pues vale. Voy a preguntar a lo que es. Voy a preparar. Drink some chamomile, o whatever the fuck you do. ¡Ballio! Perfecto! El Palio es un jugador de honor. El ganador, no solo ganará una recompensa, ganará nuestro respeto también. Así que, toma vuestras posiciones y salga a la mierda. ¡Vamos! ¡Qué velocidad!